Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como veis, no estoy sola, me acompaña alguien muy especial, la conocida youtuber Silvia Sánchez. Hola. Bueno, pues hoy he traído a Silvia para hacerle una entrevista. Y vamos allá, ¿estás preparada? Estoy muy nerviosa, pero sí, estoy preparada. Bueno, Silvia, ¿cuándo empezaste en YouTube? A ver, ocho meses empecé a subir vídeos, pero en serio, en serio, hace muy pocos meses. ¿Y cómo se te ocurría hacerte YouTube? Yo, de pequeña, cogía la cámara de mi hermana y me ponía a grabarme, solo es que no lo subía a YouTube. Entonces me ponía a grabarme y después de unos varios años, mi hermana me enseñó a Rebecca Stones y a Ron Roloff y me gustaba lo que hacía. Entonces yo le dije a mi hermana que sí podía hacerlo. Me dijo que vale, pero en serio tenía que preguntar a mis padres. ¿Y te costó mucho convencer a tus padres? Bueno, como un año, sí. No te dían al principio. No. Al final lo conseguí. ¿Y quién te ayuda a grabar tus vídeos, a editarlos, subirlos, todo eso? ¿Quién te ayuda? Eso, mi hermana, Rebecca. ¿Ella te ayuda? ¿Ella te graba? Ella, todo. Y bueno, ¿qué opinan tus familiares, tus amigos, de que seas YouTuber? Pues le parece bien. Mientras que me lo pase bien, lo subo y eso. Es que... ¿Y de dónde coges tus ideas, para tus vídeos? ¿De dónde las coges? Algunas me las invento yo, otras son populares por YouTube, la veo un poco populares y se me ocurren hacerlas porque son muy guays. Otras me las piden mis silvistas, otras mis amigos del cole. Ahora que has nombrado a tus silvistas, ¿cómo se lleva eso de tener varios club de fans? Que aquí donde la veis, tiene varios club de fans. Sí, pues súper contenta porque me quiera y le gustan mis vídeos. Bueno, y en el colegio, ¿qué tal? ¿Qué le parece a tus compañeros que seas YouTuber? Muy bien, porque yo empecé a ser YouTuber, entonces algunos lo probaron y han descubierto que a ellos también les gusta ser YouTuber. Y entonces ahora muchos de mis amigos son YouTubers. Y yo los veo, que muchos de ellos salen en tus vídeos, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso tus compañeros, pero ¿y tus profesores? ¿Saben que eres YouTuber? Sí. ¿Y qué? No les importa, yo puedo hacer lo que ellos quieran y a ellos no les importa. Pero en el cole te va bien, ¿no? Sí. Porque no te quita tiempo YouTube para estudiar. No, yo suelo grabar los fines de semana. Si grabo en tres semanas es cuando no tengo ni exámenes, ni tengo que estudiar y ya he hecho mis deberes. Bueno, ¿crees que llegarás alguna vez a los 100.000 suscriptores? ¿Llegarás? Yo espero que sí. Espero que sí. Y si vamos así, si seguimos así, que va subiendo por día 100, así, yo creo que sí llegaremos. Bueno, entonces, ¿harás algo especial cuando lleguéis a los 100.000 suscriptores? Sí. ¿Seguro que sí, oye? Sí, algo especial. Por ejemplo, abriendo la placa, que a los 100.000 suscriptores la placa. Ah, YouTube te da una placa, es verdad. YouTube te da una placa cuando llegas a 100.000 suscriptores. Ja. Y más cositas. Bueno, ¿piensas hacer alguna quedada con tus silvistas? Porque tus silvistas están locos por conocerte. Sí, ojalá ya mismo, pero yo creo que va a ser un poquito más adelante. A ver, Silvia, ¿qué te gustaría ser de mayor? Cuéntame. A ver, me gustaría ser profesora de infantil, siempre lo he querido ser, pero si puedo lograr eso, que yo creo que sí, si voy estudiando y eso, me gustaría ser también entrenadora de delfines. ¿Entrenadora de delfines? Muy bien, pues ojalá cumplas todos tus sueños, Silvia. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en mi canal. Y bueno, ¿quieres despedirte tú, a tu manera? Venga, despídete. Vale. Suscribiros, darle a like y besitos. Chau, mejor recuerda. ¡Muhaaa! 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 ¡Gracias!